Ya habló y le dijo que ya le dio su cuerpo y que por eso usted no estuvo acá y que va a venir por nosotros. Y yo se lo hago público para responsabilizar al comandante Pueblo. Ya van cuatro veces. ¿No conoce a Juan Luz Villaseca? No lo conozco. Pues vaya, ¿cómo no lo va a conocer? No lo conozco señora. Señora, por favor. Yo lo responsabilizo. No, no. Ya la otra vez que vinieron a balaciar yo fui a hablar con usted. Y inmediatamente le hablaron a él y le dijeron que andaba en la camioneta negra. Porque yo le fui a decir, mi madre es una persona de la tercera edad. Miren cómo dejaron la casa. Es la cuarta vez que vienen. No, estamos procediendo. Y ustedes como policías, ¿cómo que hacen su trabajo? Por eso estamos aquí. Pero no, 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 no. Ahí cuando estaba balaciendo. No somos suficientes. Cuando estaba balaciendo. Tenemos ahí un lugar de escena resguardando allá enfrente de Abarrota la Soledad. Ahí estábamos. Ahí también hubo una balacera. Y igual lo hicieron ellos. Pues ahí estoy ocupando a la policía. Ahí le pedí a la policía que viniera para acá. No somos suficientes. Ahí estaba la señorita, estarán ellos, les dije que vinieran para acá. Y yo lo responsabilizo. La policía estatal no está aquí. Pues se pide de la esposa. Le corresponde a la policía estatal. ¿Y qué hago yo? Estamos solicitando el apoyo. Yo desde la mañana de 066, desde la mañana le estoy hablando al fiscal. Porque tenemos denuncias puestas y declaradas bien puestas ante Juan Luis Villaseca. ¿Sí? ¿Y qué esperan? Que me maten. Si ya mató a dos, ya mató a mi hermano, ya mató a Carlos. ¿Qué quiere? Que nos mates también a nosotros y después tampoco hacer nada. ¿Sí? Ya estamos hartos. Y tiene razón el magisterio que se ponga con ustedes. Entonces, honestamente, la policía es una bola de ineptos que no sirve para nada. Estamos aquí disparando. Pero las ojivas no se mueven. Y ahí están las policías. Sí, bueno. Los reporteros que chequen las ojivas. Aquí, frente de las ojivas de la Corte. Y responsabilizamos al comandante Pedro de lo que llegue a pasar directamente y yo lo responsabilizo. Gracias. 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 Señoras, los que estén aquí, los que participaron, los hechos, los que vivieron, los hechos, resguardar únicamente, sino también nadie. No somos suficientes. Los elementos no somos suficientes para resguardar grande la escena que existe aquí ahorita. Tendrá que venir la policía especializada en el primer respondiente. Gracias. 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 Gracias.